Estoy luchando que no me dé el cáncer de estómago, llevo dos cirugías de estómago, tengo cinco semanas de operada de mi estómago nuevamente, porque la bacteria está luchando. Estas tres mujeres tienen algo en común, dejaron sus países de origen desde hace algunos años, para buscar y sacar adelante a sus familias, pero nunca imaginaron que se sumarían a la lista de personas afectadas por el cáncer de seno. Me diagnosticaron hace tres años, para marzo del 2018, me dijo el doctor que tenía que quitarme los dos senos. Y fue algo muy fuerte para mí, como mujer, como ser humano. El 21 de marzo del 2018 comencé mi lucha, comencé mi reto. Uno piensa que a uno no le va a pasar, y más cuando trabajas en el ámbito de la salud, que estás involucrado con todo eso, y viene el proceso y que me dicen, cuando tienes cáncer, y yo, no, es una broma, esto no es así. Entonces tú empiezas a analizar y dices tú, hey, ¿cómo a mí me puede pasar esto? Pero te das cuenta que la puedes, en ese momento todo el mundo se te derrumba, ¿qué vas a hacer? ¿cómo le vas a hacer? Se le viene lo primero a uno la letra muerte, ¿no? Y te quiere despedir de todo mundo. Aunque el camino hacia la recuperación es largo y complicado, las pacientes aseguran haber encontrado apoyo no solo en su familia y sus médicos, sino en una hermandad, en la cual se han unido para apoyar a quienes están pasando este proceso, como el caso de Araceli Somoza, quien por tercera vez ha sido diagnosticada con cáncer. Asegura que al principio le fue difícil por la situación migratoria poder acceder a los servicios médicos, pero la esperanza de superar esta etapa en su vida aún se mantiene. Acá, ahora, hay mucho apoyo, hay organizaciones. Hace 26 años no tuve ese apoyo, no lo tuvimos, varios que teníamos cáncer. Ahora yo veo que nos hemos unido, aunque nos cuesta, porque somos hispanos y nos cuesta. El ejemplo que puso Karen del cangrejo no suele suceder a nosotros, pero tenemos que seguir luchando para vencer y juntos, agarrados de la mano, salir al borde de ese baque para poder triunfar como lo estamos haciendo ahorita. El cáncer de mama, hay marcha y eso es lo importante, tocar puertas, tocar corazones para seguir ayudando a otros. De acuerdo a la información, el cáncer de seno es el cáncer que más se diagnostica a las mujeres en los Estados Unidos, incluyendo la de piel, y que afecta a una de cada ocho, y al menos 42.000 mueren cada año según los informes de los CDC. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California.